Esto es lo que más me impresiona Imagínate que se caía el ángel Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento Wow, 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 wow ¿Quién es Ketchup? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Claro, uff ¿Quién es? Contraseña Password ¿Cuál es el password? Buenos días No, error, 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 Gilberto ¿A dónde fuiste? ¿Te crees capaz de irte a cualquier lado cuando querés, eh? Hay que poner los puntos sobre la mesa, Paco Paco, vamos a decirle cómo tiene que ser las cosas, ¿verdad? Está en la casa de Osuva Timmy, no sé qué Gilberto, sentate, queremos hablar contigo Sentate, sentate Tengo que editar, yo Sentate No, 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 no cierres, no cierres, sentate Es muy malo para editar Necesitamos hablar contigo Que no me digas qué hacer Sit down right now, right now Atiratele arriba, atiratele arriba ¡Ya! Atiratele arriba, no pasas la computadora y no te pago 200 dólares ¡Oh! ¡Oh! Pero no, no tenés el tripman No tenés el trip, no tenés nada for what Es una respuesta, ¿sacás? A Gilberto no se le puede responder Porque Gilberto es... Pero respondele, respondele, ya No puedo, no tengo ese time para responder a Gilberto A ver, Gilberto, ¿qué pasó? No la pasó, estoy bien ¿Dónde fuiste? Fui a hacer una photoshoot ¿Cómo te fue? Me fue muy bien porque fui a la ciudad ¿En qué parte de la ciudad? Bundesa What's up, man? What's up, bro Good day, ready for the cinematic shows of the day Oh, yeah, fuck We're going ride horses, four wheels bikes We're doing... Tirolesa Estas medas no son tuyas ¿De quién son? Son midas No, what the heck El yo compré estas Son de Matías No, son tuyas Me las robaste Si, son tuyas No Me robaste las mescas Yo las compré y tengo recibos Entonces no digas Turn down Oh 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 Son midas, me las sacaste de mi cajón No, las compré Pull&Bear, yo Oh, ¿en dónde? Pull&Bear Mirá, tremenda promoción Tremenda promoción ¿Qué te parece si hacemos medias de Oswas, Tim? Ah, eso estaría bueno ¿Y medias de Gilberto, Sosa, así con la cara de Alf? Hacer medias con la cara de Alf, ¿qué te parece? Hacer medias con la cara de Alf ¿Alf, Alf o su cara? No, la cara de Alf, Alf ¿Qué diga? Turn down for what, Alf? Sería una buena idea Chao, Gilberto Quedaste pirando porque dijiste, ta, me tiran un vaso de agua Vos quedaste pirando y me estoy comiendo tosado No, 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 no Facu, no, no hagas eso No hagas eso porque te llevas Te llevas el aguazo, sacás Te llevas el aguazo ¿Por qué no me dejas ser feliz tirándote agua? Me va a llenar un vaso de agua En la madre No puedo correr con el dolor que tengo del otro día de Puerto Vallarta Facu, ¿viste? Que hice el paro de manos Y me partí contra la piscina ¿Qué vas? No puedo, ¿qué estás comiendo? Eh, este es el asado de hace cuatro días Es un mal ejemplo tirar la comida No, obvio En Uruguay se llama ropa vieja Para aprovechar lo que quedó el otro día ¿Pero estás feliz con el tema de que tenemos comida todos los días ahora? Porque antes viste que éramos pobres y no teníamos cómo comer Igual faltó Alfredo y sus consejos de salud ¿Cómo es que te dicen? Siempre es bueno estar saludables Comer comida orgánica Y estar bien de cuerpo Bien saludables Te salió igual, te salió igual Muy bien Alfredo Para vos que estás mirando esto Chau, chau Esperate Vamos a por la... La барaina de... Le decía... Mi de suavecito Suavecito ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aak! Me tiraste un baño de agua adentro. Flipado estás. Mirá, mirá. Fue Fede aparte, fue Fede. Para limpiar, dale. Epic Artos, acá. Pero dejámelo sinar tranquilo, papá. No dirás lo que estoy haciendo de comer, venís y me tirás un baño de agua. ¡Nos vamos! ¡Chau! Fede ya está acá. Gilbert, ¿dónde estás? ¿Vas a llevar tu cámara? Sí. Ok, chau. Mirá, peleando, peleando por un sombrero. Peleando por un sombrero. Y yo la veré primera. Y ahora me lo sacás, me sacás una vez. ¿Qué te voy a copiar? Vos se la copió en acá. Te vamos a dedicar una canción. Yo voy a hacer un corte. Y nos vamos a ir al auto. Sí, ya en el Uber pronto. Para esta gran aventura. ¿Qué vamos a hacer hoy, Gilbert? Contame, por favor, te lo pido. Contame. Vamos a ir a un lugar. ¿Pero a qué lugar? Te estoy preguntando, ¿a qué lugar? Un lugar secreto. Porque no queremos decir nada. Mejor enseñarles. ¿Podemos ser amigos? ¿Poleべcos ser amigos? ¿Podemos ser amigos? ¡Yo, yo, yo, yo! Llegamos! Logo, es uno de los lugares que más nos gustan en todo México. Es un lugar mágico para nosotros, especial que hemos descubierto Y vamos a hacer, mirá, ya están pronto los caballos ahí para recibirnos Y vamos a hacer tomas artísticas, cinemáticas, épicas con Ernie Para eso hemos venido, Ketchup está feliz Y espero que se diviertan con todas las actividades que vamos a hacer ¡Los queremos! ¿Ketchup, está listo? Listo ¿Ve? ¡Woohoo! Les voy a demostrar, Sebas, como puedo correr el caballo Ernie, ¿ready? ¡Ready! ¡We are gonna kill it! ¡Woohoo! Bueno, recién terminamos la corrida en caballos Dos cosas Primero, yo soy muy miedoso con los caballos Muy miedoso Me bajé del caballo y me bajé insultándolo De tanta calentura que me agarró Porque el piso, como está lloviendo Hay mucho barro y está muy inestable Y empezó a correr, correr, correr Y casi me caigo Tuve a esto de caerme Van a ver mi cara de susto en las tomas cinematográficas que vienen después ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Siguiente parada! ¡Cuatro ciclos! ¡Vamos! ¡Carrera, querés! ¡Carrera! 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 ¡Vení! ¡No me dejes! Sogas, me estoy dando cuenta Que es imposible manejar y filmar al mismo tiempo Así que voy a bajarme acá un segundo Y voy a dejar la cámara aquí Igual de todas formas van a haber tomas cinematográficas de todo esto Así que bueno, chau ¿Y cómo estuvo la moto, Facu? Una caída Venía tipo al palo ¿Ya? Y yo no me decía Dale, Facu, dale, Facu Dale, Facu Y yo Nessie Pará, papá Y yo no me decía Dale, 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 Facu Dale, Facu Y a ver, ahí tipo Ahí lo piso Vamos, Facu Vamos, Facu ¿Viste? Lo cortabas, papá ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuéntenme Painball, Painball Uy Estas son las pistolas Estas son las balas Y este es el blanco ¡Hey! ¿Elegí los equipos? No te preocupes No, no, pero que sea Si, 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 ustedes tres Ustedes tres, ustedes tres, ya está ¿Vos sabés que son Awu, Mati y Gilbert? Contra Facu Yo Y Army ¿Querés que hago la cámara, señor? Decís, sí, señora A ver quiénes son los... Momento de ponernos los trajes Uy, ya estamos cambiados Preparados para rotar al grupo de Mati, Awu y Gilbert ¿Estás listo, bro? Sí, ¿Estás listo? Sí, ¿Estás listo? A mí no me penta La distancia de disparos es de trinchera a trinchera Y si quieren dar a quemarropas bajo su responsabilidad ¿En qué te rey, Mati? Este Ya estamos preparados para empezar Nos vemos cuando terminemos ¿Terminaron? Y? ¿Te ganó? Uy, te mataron acá, vos Uy, te mataron acá, vos ¡No hay! Claro que hay, boludo, mira Tenías una vos, Gilbert, vos tenías una A ver, te lastimó en serio Y mirá, te veo, te veo ahí Te pido ahí Sí No, Gilbert Y hasta acá llegó la aventura de hoy ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero, 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 vamos a dejarlo con las tomas cinemáticas, ¿o no? O sea, de lo que hicimos todos recién. Sí, todo lo que hicimos en el día. ¿Quién dice 3, 1? No, es 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sí, todo lo que hicimos en el día. Sí, todo lo que hicimos en el día. Sí, todo lo que hicimos en el día. Señores, increíble la fortaleza que tienen, ¿lo vieron? Es una fortaleza que se gana solamente haciendo ejercicio diario. ¿Y por qué estamos en un mall de la nada? Ah, porque íbamos a comer y ya se vamos a ir a la casa de Boomscar. No. ¿A qué vamos a ir a la casa? A comer milanesas con pocas fritas caseras. Pero si acabamos de llenar, ¿por qué estamos yendo a comer de vuelta? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque somos amantes de la comida. ¡El Boomsky! ¿Qué hace Booms? Pues, bienvenidos a... Feliz de que estemos en tu casa. ¡Luciano! Pero qué raro es verte en la casa de Boomscar. Bueno, Booms, terminó la cena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuvo increíble, ¿verdad? Estuvo increíble. O sea, comimos mucho. ¿Por qué no filmamos la comida? Porque estaba muy rico. ¿Se la terminó? No, ni siquiera. Bo. ¿Podemos decirte el señor Bo ahora? Sí. Antes de despedirte de Boomscar. A ver, Booms, ¿qué pasó con el tema del Wi-Fi? ¿Cómo es? Mi casa es tu casa y el Wi-Fi también. ¡Wow! Bueno, nos reunimos todos aquí para hacer un video reaccionando a las consecuencias y videos del terremoto. Realmente es algo que todo el mundo está hablando y todo el mundo necesita saber información y queremos que vean los videos más épicos y más terroríficos, ¿no? De lo que fue el temblor. Bueno, ponemos Play Jam. Play, 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 ya de web. ¡Primer video! ¡Eh! ¡Wow! No, 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 pero eso parece una brujería. ¡Qué carajo! ¿Qué carajo? Una botella de whisky ahí. No, pero es impresionante cómo se mueven las cosas, te juro. Pero eso es cualquiera. ¿Cómo se puede mover así el cuadro? O sea, el piso se está moviendo así, supuestamente. El terremoto. ¡Eh, claro, agarrando la tele el hombre! ¡Garrando la televisión! El ángel, el ángel. No salió de la casa, pero tenía miedo que se rompiera la tele. ¡Claro! ¡El ángel! Esto es tremendo. Esto es lo que más me impresiona. ¿Cómo se mueve el ángel? Imaginate que se caía el ángel. Se parte en medio. Se mueve México. No, pero está... ¿Sabías que hubo un terremoto en el año, creo que... No, pero antes se cayó el ángel en 67, algo así me habían dicho. Ah, en la parte de arriba, ¿no? Sí, que era de oro. Igual está preparado para... No es de oro ahora. Ahora no es bañado. Y supuestamente se lo robaron el ángel. Este fue en septiembre igual que del 85. Es como que septiembre, México y terremoto va de la mano. Ah, el aeropuerto. ¡Eh! Fátima, ¿te imaginás estar en el aeropuerto? ¿El avión cómo hace parar? ¿Estar por despegar en el avión? No, cancelan. O sea, paran todos los vuelos seguramente. Eso es un tema que yo quería preguntarles. Si ustedes sabían el tema de los estrellos en el cielo. No entiendo por qué. Ni siquiera los científicos saben explicarlos. Igual era un tema de la vía de tormenta, o sea. ¿Sabías que ni siquiera...? No, no, no es tormenta. Se llaman... Tienen un nombre... Vamos a buscarlo. Tribo Luminiscencia. ¿Qué es? Luces de terremoto. Y los científicos no saben explicarlo todavía. Pero saben que es por eso. O sea, imagínate que sean aliens. Bajan del cielo, así, desde otro planeta, aliens, y por eso están las luces. ¿Qué? Flipando. Flipando. Lo que no entiendo es por qué ocurre algo en el piso. Claro. Y después se refleja en el cielo. Ese es el tema. Eso lo entiendo. Ese es el tema que yo no creo que tenga que ver con el terremoto. Para mí son aliens, o que no sea alguna energía o algo que todavía no se ha descubierto de la humanidad, que tiene que ver con la Tierra y el universo. Así se estrella la luz. Si ustedes saben que están viendo este video, saben por qué pasa eso, comenten abajo. Sí, comenten y déjanos saber información verdadera, por favor. No, no. ¿Por qué cómo se desbordó la piscina? Están estalados. ¿Por qué? Claro, porque se movió tanto la piscina que se empezó a... ¡Ah! Las luces. No, eso es impresionante. Imagínate que explota uno de esos al lado de la cara. ¿Por qué explotaban las luces? Mirá las luces de nuevo. Sí, mirá, mirá las cortinas. Eso fue lo que pasó en casa, que se movían así. Aparte, si vís un edificio, te da el sentimiento de que te podés... Te podés caer. Se puede derrumbar el edificio. Ah, no, eso es... Claro, y no tiene el tiempo para salir, porque vivís en un piso de días. No, 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 no entiendo nada. La autopista, vayá, parece que se va a quebrar. Pero no entiendo nada. Pongas a pensar los autos ahí que no pueden avanzar. Pero ¿cómo se van a mover? Parece un efecto tipo de película. Porque estos filman verticalmente, ¿no? Gente, hoy en día hay que filmar con la pantalla horizontal, no vertical. ¿Y por qué siempre son de mala calidad los videos? Cuando se ven aliens en el cielo, es un celular que es del 2001, y lo estamos en el 2017, vos. Una calculadora. Así nomás, papá. ¿Esto es en vivo? Es un programa de noticiero en vivo. Son las 23.50. Sí, 23.50, ahora en vivo. O sea, imagínense estar en vivo en un programa y que te empiece a sonar la alarma ahí. Ahora se mueve el alapto, pienso. Tremendo miedo. No puede ni hablar. No puede salir, está de tipo de estudio, de televisión, y si pasa algo... Está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí. ¡Wow! 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 Sí, está tembrando ya. Está sintiendo que se leen un temblor. ¡Wow! ¿Qué locura estar en vivo ahí que se te empieza a mover todo? O sea, las luces, vete a pensar las cámaras. Mirá los camarógrafos, salen corriendo así y te dicen, no, no, quedate ahí quietito. Se empiezan a caer los focos así. Mirá cómo se mueve. ¡Wow! Claro, no, chau, chau, chau. ¡Andate, andate! ¡Corre! ¡Viva! ¿Cómo se movía la tele, viste? Mirá, 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 se mueve todo. ¡Claro, está flipando! Mirá, 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 mirá. Mirá el cielo. Vos podés pensar que se mueve toda la ciudad. Es como que el piso así de pla, 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 pla. Las luces parecen como el fin del mundo, literal. Ah, no, 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 ya está bobo. Bueno, Sogas, de verdad queríamos decir esto porque no habíamos visto realmente las repercusiones que había tenido estos videos. Obviamente es un tema serio y queremos decirles que cualquier familia que haya sufrido consecuencias de esto, les mandamos un fuerte abrazo, mucha fuerza. Y no solo gente de México, sino también en Guatemala, en El Salvador, también pasó. En Chiapas se han muerto gente, así que bueno. Ojalá estén pasando bien, les mandamos muchísima fuerza, los queremos mucho. Y nada más, nada más, nada más, nada más, nos vamos, nos vamos. Como siempre, agarra la cámara. Y Sogas, como siempre, les decimos a pesar de todo, sonrían. Estén fuertes. Vivan la vida, nos vemos en el próximo video con una nueva aventura, o sea. Mañana. Y acuérdense. Salud. Nos divertimos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal!